Juan, buen día. Buen día, buen día. Bueno, preguntarte si seguramente revisaste el partido, si seguís pensando lo mismo y la jugada de Ferroni, que por ahí habías dicho, para vos la roja, ha sido exagerada, si te rectificás o te mantenés por ahí en lo que charlamos el otro día. Con respecto a la de Ferroni, yo creo que una amarilla. O sea, la jugada es, si bien es fuerte, pero hubo muchas jugadas de esas. Tal y así en el primer tiempo Ferroni anticipó dos veces la misma manera. Yo creo que una amarilla podía estar. Pero bueno, ya está, ya es historia. Y con respecto al partido, sí, sostengo que... Y lo sostengo más aún, porque en el segundo tiempo, la primera vez que nos pateó el rival recién fue a los 30 minutos, de Korni que atajó Pozernic. La jugada más peligrosa, a los 30 minutos del segundo tiempo. Y la otra, sobre el final, que ya teníamos uno menos. En ese momento ya teníamos uno menos. Entonces me parece que lo teníamos el partido totalmente controlado y a favor nuestro la expulsión. Insisto, lo que dije por partido nos complicó un poco. Un par de semanas para trabajar hacia Belgrano. Bueno, ¿qué es lo que más te preocupa o te ocupa o qué es lo que más te importa ahora para esta recta final de cuatro partidos? Y lo que me preocupa es, bueno, que adaptemos bien nuevamente a los jugadores que hay que reemplazar. Caso Ferroni, caso Leyes. Eso es lo que más me preocupa para adaptarlos a los chicos que ingresen de la mejor manera y que sigamos manteniendo esa actitud, esa convicción que tuvimos el otro día que quisimos ganar el partido de visitantes. Entonces, para sumar la mayor cantidad de puntos posible en esta recta final. Pero tenemos que pensar profundamente en Belgrano. Después pensaremos en el resto. Chocho, ¿qué cambios pensás para este partido que se viene con Belgrano? ¿Qué has trabajado en la semana? ¿Y si Maxi Rivero tiene posibilidades de ingresar en el lugar de lesionado a Leyes? Hemos trabajado, es una posibilidad, hemos trabajado hoy con Sils, con Juan Sils, mañana vamos a hacer fútbol, ingresó Valenzuela. Y bueno, y viendo, viendo todo en general porque siempre tratar de buscar, buscar mejorar, que eso es lo que más allá de que ya dos partidos sin perder, pero buscar mejorar siempre y para eso trabajamos esta semana. Y la que viene, que no es la semana larga, es una semana corta, son prácticamente tres días que podemos utilizar la semana que viene profundamente. Juan, bueno, Leal y Gergiosien han convertido en un gol cada uno. ¿Hasta qué punto te preocupa? Y bueno, lo mismo con la cantidad de puntos que acumulan. La pregunta es más que nada, ¿cuánto se puede solucionar desde el punto de vista individual? ¿Cuánto influye lo colectivo? Bueno, ¿qué tenés planificado para esta semana? Mira, lo que... Estoy tranquilo, estoy tranquilo porque generamos situaciones. Nosotros en lo colectivo lo ubicamos a Leal seis veces mano a mano con el arquero, eso es importante, seis veces. No es común que suceda eso en un equipo. Faltó eficacia, hay que seguir insistiendo, respaldando al jugador, tanto sea Luis o sea Mauro o el que sea. Lo importante es que generamos situaciones, que defendemos bien. Entonces, bueno, esperemos en algún momento encontrar esa eficacia. Y con respecto a los puntos, obviamente tenemos que empezar a recuperar lo que de pronto teníamos planificado, teníamos en mente, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que seamos siempre un equipo competitivo. Entonces, seguramente en algún momento vamos a dar el salto calidad. En el caso de Leal que dabas la cantidad de mano a mano que tuvo y demás, ¿lo pensás como un nueve o más allá de las funciones que cumple, ¿no? A la hora de definidor. Y es un delantero hecho gol en todos lados que jugó. Entonces, es nueve distintos, nueve de todo el frente de ataque, pero no importa si es nueve o no nueve. Lo importante es que generamos las situaciones. Después, bueno, no solo Luis, otros compañeros también han tenido situación. Yo estoy tranquilo por cómo lo veo al grupo, cómo lo veo, cómo ha jugado todo último partido y que generamos, que tenemos bastantes situaciones de gol. Ojalá sigamos teniéndola y vamos a estar más cerca de ganar que de perder, seguramente. Te voy a consultar sobre un par de jugadores. Uno es el caso de Víctor Figueroa. Si te da la impresión que jugando sobre la izquierda y teniendo que estar preocupado en la marca, por ahí pierde esa capacidad de llevar la pelota y de generar. Bueno, eso no lo ha perdido, Víctor, porque de los mano a mano que he hablado, él ubicó a Leal, mano a mano. Bueno, intenta, maneja muy bien el balón, no lo pierde, nos da cierta tranquilidad en ese sector izquierdo y tiene la libertad de moverse por la izquierda, por el medio, de llegar a gol. Y la característica del fundamental que le está dando el equipo es el equilibrio y el buen trato del balón. Y a veces se ha juntado muy bien con Sarmiento, que es lo que pretendo. Y el otro jugador por el cual te quiero preguntar es por José San Román, que da la impresión que se proyectara menos de lo que lo hizo, por ejemplo, en la pretemporada y en los primeros partidos. ¿Eso tiene que ver con estar más contenido por tener a la defensa mejor parada? No, en absoluto, no, no. Es decir, a veces se dan los partidos. De local tal vez hemos sido más profundos por las bandas que de visitantes y a veces se dan los partidos, pero todos tienen libertad para ir al ataque, sea San Román, sea Valenzuela, sea Ferroni, Brian Rivero, los volantes. Nosotros tenemos que siempre atacar con mínimo con cinco jugadores, permanentemente en el área de rival. Eso es... Pero bueno, a veces hay partidos que se puede y un partido que no. Y si vos lo alineás a las situaciones de gol, no tiene nada que ver San Román, que vaya o no vaya, porque hemos generado en estos últimos dos partidos nueve situaciones de gol. Dice, no es tan indispensable porque la situación es tan... No tiene nada que ver que vaya o no vaya San Román o Valenzuela. Es importante que genere el equipo. ¿Quién la genere? Es importante que la genere a nivel colectivo. Que eso es... Habla de equipo, ¿no es cierto? Después, hablando individualmente, falta esa eficacia que la hemos estado conversando durante todo este tiempo. Juan, recién decías que probaste con Seals en el medio campo, lugar de leyes. Es un futbolista que no tiene mucha aceptación en la gente de Newell. ¿Es algo que tenés en cuenta? Sobre todo porque se juega en el Coloso, ¿o no? No, no lo tengo en cuenta. A ver, es un jugador táctico, un jugador parecido a las características de leyes, cierto equilibrio. Ha jugado de los 26, 27 partidos, jugó 17 la temporada pasada. Así que, más allá de lo que vos decís, la aceptación, yo lo que evalúo es la personalidad. Porque si ha jugado 17 partidos y el equipo fue a... Y en su momento estuvo peleando arriba, en su momento estuvo para ir a Copa Libertadores, terminó yendo a Sudamericana porque seguramente el rendimiento fue acorde a la campaña. Así que no, no lo evalúo eso. Siempre y cuando el jugador tenga la personalidad para sobrellevar ese momento. Si el jugador tiene la personalidad para llevar ese momento, no lo evalúo. Si no la tiene, sí la tengo que evaluar. Pero no es el caso de Juan. Saliendo un poquito de lo futbolístico y del partido ante Belgrano, quiero saber tus sensaciones acerca de las nuevas declaraciones de Lionel Messi, diciendo que sigue teniendo el sueño pendiente de jugar aquí. Y si te vendría bien, que venga en diciembre. Me imagino, ¿no? Si esas declaraciones son para ahora dentro de un año, extraordinario. Ahora sí son, y que yo estoy como entrenador. Si de pronto son dentro de cuatro o cinco años, obviamente me gustaría que venga en un momento bueno, como regresó Maxi, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? Juan, de Belgrano creo que podés contar, obviamente que lo tienen visto, y qué esperás de este rival de turno el viernes 17. Y seguramente la tendencia del entrenador anterior al actual es diferente. Es diferente, ya lo hemos enfrentado con otros equipos, y la filosofía de juego varía. Es otro tipo de intención desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista de querer salir jugando el balón desde atrás hacia el arco rival, con movimientos muy marcados, con una tendencia diferente a lo que venían realizando. Entonces, y ahora tuvo tiempo de trabajo, dos partidos más de estas dos semanas. Así que, y del punto de vista que nosotros jugamos acá un amistoso con ellos, ha modificado todo, es nada que ver a lo que vamos a enfrentar. Y tiene un plantel bueno, muy bueno. Muy bueno, muy buenos jugadores. Así que, pero siempre, yo termino con la frase que ustedes me van a escuchar siempre, que lo más importante es que nosotros estemos bien. Más allá de contrarrestar, podemos contrarrestar toda la virtud del rival. Pero si nosotros no estamos bien en nuestro día, no puede ganar partido. Sos un tipo siempre muy positivo, eso no implica que no tengas autocrítica, pero en la mayoría de los postpartidos, has utilizado la palabra conformidad. De lo que no estás conforme, ese es obviamente de los puntos de la tabla. Por lo que uno entiende, lo que estás queriendo decir es que no han jugado tan mal como para tener apenas nueve puntos en la tabla de colocaciones. Eso es lo que... Y lo que pasa es que podés hablar de rendimiento o la tabla de merecimiento o la tabla real. La tabla de merecimiento, tal vez podríamos tener dos o tres puntos más. Que eso te implica un 50% de puntos sacados que no es malo. Me parece que ya tiende a ser bueno. Me parece, ¿no es cierto? Dada la circunstancia, todo lo que sucedió en todo este tiempo. Bueno, por eso también manifiesto y digo que... Y se lo manifesté a un colega tuyo recién, que tenemos que recuperar eso. Tenemos que dar ese salto de calidad en algún momento como para poder recuperar ese espacio perdido en puntos. Más allá de lo nominal, la última, más allá de lo nominal, desde lo táctico, ¿tenés pensado probar algún cambio? Teniendo en cuenta esta profundidad que quizás te gustaría mejorar en la ofensiva. Lo que pasa es que no... A ver, no pasa por un cambio. Es decir, porque en lo global, en lo colectivo, el equipo juega bien, genera. Entonces, a veces, tal vez podés decir, bueno, a ver, yo creo que es un tema individual, no es colectivo. Si fuera un tema colectivo, sí estaría preocupado. Si es un tema individual, en algún momento se va a dar. Es el optimismo que me genero, ¿no es cierto? Pero a veces, si vos pensás que... Si es individual, y a veces haces un cambio para que de pronto pueda resolverse ese problema, y tal vez afecte a lo colectivo. Entonces, me parece que si lo colectivo está bien, hay que potenciar o generar un microclima de confianza del jugador en lo individual. No sé si me explico. Entonces, lo colectivo está bien. Bueno, hay que seguir potenciando lo colectivo. Y bueno, y darle confianza al jugador en lo individual para que las situaciones que la generemos las convertamos, ¿no? Estar tranquilos en la situación de gol, la situación generada.